Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la vigésima parte de MEDIS Valle Sierre Bien, dentro de lo que es La inferencia aproximada Hemos visto, bueno, hemos empezado por el muestreo directo, ¿vale? Y dentro del muestreo directo hemos visto una primera técnica Que es la de muestreo por Priory, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto en el primer vídeo Cómo se generaban las muestras Y luego, bueno, pues hemos visto Cuáles son las características que debe cumplirse Y además, cómo se hace inferencia Para podernos todo junto Y para que, a ver si de esa forma se aclara todo Vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Esta es una revelación muy simple Alguna vez he puesto este ejemplo Así, lo he comentado Y lo he puesto en la revelación La verdad es que esto de la revelación Bueno, porque suele haber mucho también en los libros Es como el de la alarma, es muy típica, ¿de acuerdo? Y es bastante simple Simplemente tenemos un nodo Que nos va a indicar el tiempo Es decir, nos va a indicar si está nublado O no está nublado, ¿de acuerdo? Ahí va el más n o el menos n, ¿vale? Entonces, en base a que esté nublado o no esté nublado Pues puede ocurrir dos cosas Puede llover o no, ¿de acuerdo? Es decir, si está nublado es probable que llueva Si no está nublado, pues no es probable que llueva Pero bueno, aún así podría pasar algo Entonces, bueno, pues Según está más nublado, menos nublado, etcétera Entonces, bueno, pues la lluvia Se ve influida por el hecho de que haya nubes o no haya nubes También tenemos el riego Nosotros en un momento dado Si está un día muy caluroso Pues vamos a regar, ¿de acuerdo? Pero si no, si por ejemplo está nublado Pues bueno, eso va a depender Pues depende de cómo esté Se va a regar o no se va a regar Por ejemplo, en este caso, el césped ¿Vale? Si estamos hablando, por ejemplo De regar el césped de la casa Esos dos van a influir Tanto si hay lluvia como si hay riego En definitiva, va a influir sobre Si el césped está mojado o no Es decir, si el césped está mojado o no Si el césped está mojado o no Si se lo ha entregado, no lo ha entregado Bueno, pues eso va a influir sobre El hecho de que ese césped esté mojado o no ¿De acuerdo? Fuera parte de que esto sea más real o menos real ¿De acuerdo? Bueno, pues he puesto unas tablas De probabilidades condicionales en cada una de ellas Para simplificar, creo que más o menos Se entiende la nomenclatura que he puesto Y esta es la de aquí ¿De acuerdo? Hay 50% de probabilidades de que esté nublado O que no esté nublado Esta es, dentro de que esté nublado Pues cuántas probabilidades hay De que se riegue y cuáles no Es decir, es normal que cuando no Bueno, pues si está nublado Es normal que no se riegue ¿De acuerdo? Entonces, la probabilidad de que no se riegue Que son mayores Y las que se riegue sean menores Y si no está nublado Pues las probabilidades de que se riegue O no se riegue Pues varían, ¿no? En este caso, con un 50% He puesto un 50% Ya os digo que en definitiva Da igual los valores que ponga Porque eso simplemente es para dar un ejemplo Y al final lo que nos interesa Es ver la dinámica Más que en sí lo va a dar Con la lluvia pasa el 3 cuartano mismo Es decir, según esté nublado O no esté nublado Si está nublado Pues tenemos que llueva O que no llueva ¿No? Y si no está nublado Pues la probabilidad de que llueva O que no llueva ¿De acuerdo? Y por último Tenemos la tabla de probabilidad condicional La más grande que existe Porque aquí este nálogo tiene un padre Este nálogo tiene un padre Pero este tiene dos padres ¿De acuerdo? Entonces por eso tenemos 8 Tenemos que ver para cuando El riego es positivo o negativo ¿De acuerdo? Estamos siempre hablando de variables binarias Dentro de ellas ver Si lluvia es positiva o negativa Lluvia es positiva o negativa Y dentro de cada uno de ellos Bueno, pues si mojado está de positivo o negativo ¿De acuerdo? Entonces como tenemos 3 variables en definitiva Pues tenemos 2 elevado a 3 8 valores diferentes ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues a la vez que tenemos esta rebelleciana Vamos a hacer diferencias sobre ello Lo primero que vamos a hacer Es que vamos a generar una muestra ¿Vale? Esa muestra la he puesto allí en la parte de arriba ¿Y cómo se ha ido generando esa muestra? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido Lo que hicimos en su momento Estas tablas las hemos convertido Pues a rangos ¿Vale? Por ejemplo, del 0 al 0,5 Pues puede ser en un lado positivo Y del 0,5 al 1 Pues puede ser en un lado negativo ¿De acuerdo? Hemos lanzado, por así decirlo Un número aleatorio Con un random Y nos ha dado un valor En este caso, imaginaos que es 0,2 ¿Vale? Entonces como 0,2 está entre el 0 y el 0,5 Pues lo que tendríamos es un valor positivo N Por eso he puesto más N ¿De acuerdo? Ahora una vez que tenemos más N ¿Vale? Que por eso lo he puesto aquí en rojo ¿Vale? Espero que se vea bien Bueno, pues lo que tenemos que hacer Es calcular el siguiente valor Entonces, aquí lo que vamos a hacer En estas tablas Es que ahora ya Lo que nos interesa es Lo que tenemos que ver Es que lo que nos interesa son los valores Que tienen el más N ¿De acuerdo? Porque según el primer Bueno, que hemos obtenido ¿Vale? De forma aleatoria Bueno, pues Nos ha salido más N Entonces ya nos centramos en el más N Y el más N ¿De acuerdo? Ahora tenemos que ver Aquí Si tenemos más R o menos R Y aquí si es más L o menos R ¿De acuerdo? Entonces, volvemos otra vez A lanzar Volvemos otra vez A lanzar Nuestro random ¿De acuerdo? Nos dará un valor En este caso Imaginemos que nos ha dado 0,33 Bueno, pues aquí Por ejemplo Hemos dicho que de 0 a 0,1 Es más R Y de 0,1 a 1 Es menos R ¿De acuerdo? Entonces como nos ha dado 0,33 Pues sería menos R ¿De acuerdo? Y entonces Lo que nos interesa Es esta línea de aquí Aquí 3 cuartos Ahora mismo Nos habrá un valor Por ejemplo 0,48 Y entonces como entre 0 y 0,8 Pues es más R Pues lo hemos cogido Y entre 0,8 y 1 por ejemplo Pues podría ser menos R ¿Vale? Entonces hemos cogido más R ¿De acuerdo? Y la seguido marcando Como veis En rojo Para que se distinta Por último Tenemos esta ¿Vale? Aquí que lo que tenemos que hacer Nos tenemos que centrar Pues aquí tenemos Más N Menos R Y más R ¿De acuerdo? Entonces tenemos que centrarnos En Más N Aquí como no aparece N No pasa nada Porque la N es de aquí No pasa nada Más Menos R Perdón Entonces tenemos que centrar En la menos R ¿De acuerdo? Y aquí teníamos más R Entonces tenemos que centrar En más R Entonces tiene que ser Uno de estos dos de aquí ¿De acuerdo? Tiene que ser Que sea más R O sea menos R Y más M Puede ser más M O menos M Dependiendo si está o no está mojado ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo mismo De 0 a 0,9 Pues puede ser que esté mojado Y de 0,9 a 1 Pues puede ser que no esté mojado ¿De acuerdo? La bajamos de nuevo Nuestro valor aleatorio Nos da por ejemplo 0,03 Por poner un ejemplo Y entonces eso Está dentro del rango Del más M ¿De acuerdo? Por eso al final He marcado un rojo Es allí ¿Qué es lo que tenemos al final? Pues tenemos Hemos generado una muestra Como veis Depende de la topología De la red mayesiana Pues tenemos que ir Aplicando ¿Vale? Quedándonos con la parte De la tabla Donde se va ajustando Según los valores Que vamos obteniendo Y lo hemos evaluado En el orden que está Es decir Aquí en este caso El primero se va a este El segundo este El tercero este Y el cuarto este Porque tenemos que generar Un orden Según la topología De la red mayesiana ¿Vale? Y entonces este tiene que ser El primero Pues el padre de todos Esto bueno Puede ser uno u otro Porque en definitiva Nos daría igual Pero este tiene que ser El último ¿De acuerdo? Bien Una vez que tenemos eso Vamos a calcular La probabilidad De esa muestra La probabilidad De que se dé esa muestra ¿Vale? En estos valores Es igual Como decíamos Pues según veíamos En el vídeo anterior Es la Se calcula Mediante esta fórmula ¿De acuerdo? O sea la probabilidad real Esta sería la probabilidad real Esta sería la probabilidad La aproximada Para diferenciarla Se ha puesto ese PRI Para indicar Que es el muestreo Por prioridad ¿Vale? Es el que hay que recordar Que es de sampling Y PRI es de prior ¿Vale? Prior sampling Que en inglés Es el muestreo Por prioridad ¿De acuerdo? Bueno pues según En la fórmula Nos decía que lo que tenemos que hacer Es multiplicar Los valores que tengamos Marcados En este caso Los que tengamos marcados En rojo Bien pues aquí tenemos 0,5 Aquí tenemos 0,9 Aquí tenemos 0,8 Y aquí tenemos 0,9 ¿De acuerdo? Lo multiplicamos 0,5 por 0,9 0,8 y 0,9 Y nos da 0,324 Entonces Hay un 32,4% De probabilidades Asociadas a esta muestra ¿De acuerdo? Entonces Esa es la forma Que tenemos de calcular Las probabilidades Para una muestra Que es lo que veíamos Matemáticamente En la última diapositiva Del vídeo anterior Y os dije Bueno Esto simplemente para demostrar Que es convergente Pero No preocuparos Porque luego En los ejemplos Veréis que es mucho más sencillo Y de hecho Veis que es mucho más sencillo La vez que se vea un ejemplo Y demás Si queremos calcular Por ejemplo La probabilidad de mojado Por así decirlo Por lo que tenemos que hacer Es generar un montón De muestras ¿Vale? Generamos un montón De muestras Y luego Vemos En cuántas de ellas Es más n ¿De acuerdo? Entonces ¿Cuántas de ellas Es más n? Pues por ejemplo De 100 Imaginaros Pues vemos que Yo no sé qué deciros Por ejemplo 30 es más n Y 70 es menos n Pues ya sabemos Que 30 partido por 100 0,3 Pues 0,3 Sería la probabilidad De mojado ¿De acuerdo? Si quisiéramos calcular Por ejemplo La probabilidad De nublado Una vez que sabemos Que mojado es positivo Pues lo que hacemos Que de todas las muestras Nos quedamos Con las que de mojado es positivo Que eran 30 ¿Recordaros? Pues en esas 30 Pues vamos a ver Cuántas de ellas Tiene nublado positivo Y cuántas de ellas Tiene nublado negativo Y así podemos ir Haciendo inferencias Aquí de hecho Bueno Lo que he hecho Es la probabilidad Para una muestra Pero en definitivo Os he mostrado Cómo se genera una muestra Pero bueno Se tienen que ir generando Un montón de muestras ¿De acuerdo? Y así luego Podemos hacer inferencias Bien He puesto un solo código Sencillo Para el cálculo De la probabilidad Asociada a una muestra ¿De acuerdo? Pero bueno Si en un momento dado Lo que nosotros tenemos que hacer Es generar muestras Y generar muestras Bueno Pues lo único que tenemos que hacer Es generar una muestra ¿Vale? Como tenemos que generarlo Y luego En vez de aplicar Esta parte de aquí Que definitiva es la parte Que va a multiplicar Cada uno de esos valores De la tabla Como hemos visto Pues lo único que tenemos que hacer Es todas esas muestras Que generamos Las almacenamos en una tabla O en un diseño Donde sea Y luego Pues simplemente aplicando Frecuencia relativa Pues dividimos las que Según las evidencias Según lo que sea Pues se divide Por el Se divide el número que tengamos Por el número total En fin Las frecuencias relativas ¿No? Entonces bueno Tampoco es muy complicado Simplemente esto Como digo Pues es una Red bayesiana En la cual Pues esta función Devuelve una probabilidad Lo que vamos a generar Primero es una muestra Generamos una muestra La que sea ¿Vale? Y entonces Ordenamos las variables Eso sí Según las variables De la red bayesiana Pues lo pasamos por ordenar Para que nos dé Pues una Una lista de variables Pero ya ordenadas Según como tengan que Calcularse ¿No? Esta probabilidad En principio Es la que vamos a devolver La inicializamos con uno Para que luego Cuando vayamos multiplicando Bueno Pues que vaya Calculando el valor verdadero ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer Es recorrer Y lo que vamos a hacer es recorrer Cada una de las variables Obtener el valor Obtener el valor Según la tabla Según las tablas Que está asociada A cada variable O sea por cada variable Vamos con lo que hemos hecho antes ¿No? Es decir Por cada variable Pues tiene una tabla asociada Y según Le pasamos la muestra Para ver cuál de todos esos Por así decirlo De todas las líneas De la tabla Pues con cuál Con cuál se concuerda Y eso nos va a dar Un valor ¿Vale? En este De la 0,5 0,9 0,8 Lo que sea Y lo vamos multiplicando A la probabilidad Lo hacemos por cada una de las variables Y devolvemos la probabilidad O sea como veis Tampoco es muy complicado Y prácticamente se entiende Pues de forma directa Como digo Esto es la probabilidad Asociada a una muestra Pero luego Si queremos calcular Hacer inferencias Como las que hemos visto Al principio Del vídeo O sea en el vídeo anterior Justo al principio Veíamos cómo se hacían inferencias Bueno la probabilidad De por ejemplo A cuando se ha dado Más D y más C Por ejemplo Bueno pues O la probabilidad por ejemplo Como hemos visto antes De que esté nublado El lado Que está por ejemplo El suelo mojado O el césped mojado Bueno pues se pueden aplicar Simplemente Pues generando muestras Cuanto más muestras Mejor Y nos quedamos con aquellas Que cumplan las evidencias En este caso El suelo mojado Y de suelo mojado Pues vemos diferentes valores Pues por ejemplo Nublado Podría ser positivo o negativo Pues cuáles son positivos Cuáles son negativos Y eso lo dividimos Por el nulo mojado ¿De acuerdo? Y entonces Nos daría Entonces como veis Este tipo de inferencia aproximada Tampoco tiene mucha complicación A veces es difícil de explicar Pero cuando ves un ejemplo Creo que se entiende bastante Bien Como siempre pasa Aunque estos son métodos Relativamente sencillos Pero siempre tiene una contrapartida La contrapartida es que tienen Siempre una serie de problemas Y que tendremos que ir mejorando Porque de hecho Si no tuvieran estos problemas Pues entonces todos los utilizaríamos Y nos olvidaríamos del tema ¿No? ¿Cuáles son los problemas Que en un momento dado Podemos tener Con este método De muestreo a priori? Bueno Pues el primer problema Es que converge Muy lentamente Es decir Requiere que se generen Muchísimas muestras Entonces Como más de siempre Si lo que estábamos intentando Era mejorar La complejidad En cuanto a tiempo y espacio Bueno pues el espacio A lo mejor Hemos ganado muchísimo Porque ahora prácticamente El espacio ocupa Pues prácticamente casi nada ¿No? Pero en tiempo Pues resulta que Seguimos teniendo Unas cantidades de tiempo Pues para calcular La verdadera Es decir Aproximaciones a la verdadera Bueno Que pues aproximaciones Que nos sean útiles Pues resulta que requiere De muchísimas muestras Claro Generar muestras Pues requiere mucho tiempo ¿De acuerdo? Entonces bueno Pues también Esos son los problemas Que tienen Lo segundo problema Que tiene Es que no admite evidencias Es decir En principio Este tipo de inferencia Tenemos que hacerlo Sin que haya evidencias ¿Por qué? Porque nosotros estamos generando Cada uno de los valores De la muestra ¿Vale? Pues sin tener en cuenta Que por ejemplo No nos están restringiendo Y diciendo Oye Que ya por ejemplo El mojado tiene que ser verdadero ¿No? Pues nosotros estamos generando Cada uno de los valores Como hemos ido haciendo Según la revalesiana ¿Vale? Y poníamos más R O menos R O lo que sea Pero eso En principio No nos lo restringía Nosotros vamos generando muestra Una muestra Otra muestra Otra muestra Y ya está ¿No? Pero si tenemos evidencias Eso ya no lo podemos hacer Porque entonces Habrá muestras Que no se ajusten A esas evidencias Entonces eso no nos sirve ¿De acuerdo? Porque ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con ellas? Pues ese es el tema Por último Sigue habiendo Otra serie de problemas Que es que Para cuando hacemos Una pregunta en concreto Pues puede haber Muy pocas o ninguna muestra Lo que veíamos En los vídeos anteriores Es decir Puede pasar Que estemos pidiendo Por ejemplo La prioridad De que Bueno Pues esté nublado Si no está regado Ni ha llovido Bueno Pues a lo mejor resulta Que no tenemos Ninguna muestra En la que Regado sea negativo Y el llovido sea negativo ¿De acuerdo? No tenemos ninguna Y como no tenemos ninguna No podemos hacer el cálculo O tenemos muy 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 pocas Y al tener muy pocas Pues muchas veces No se ajusta O sea No se acerca A la verdadera ¿De acuerdo? Entonces eso a veces Pues muchas veces Suele pasar ¿De acuerdo? Y por último Tenemos que Para muchas inferencias Para muchas preguntas Pues a lo mejor No necesitamos Todas las variables Porque a lo mejor Resulta que Tenemos una red Mayesiana Con 10 o 12 O 15 O 100 nodos ¿De acuerdo? Y resulta que Nosotros estamos Haciendo la pregunta Sobre una variable En concreto Y con a lo mejor Dos o tres evidencias Entonces ¿Para qué queremos Todas las demás? O sea No se si explico En definitiva Hay muchísimas variables Las cuales Pues no las necesitamos Para a lo mejor Para hacer esa inferencia ¿No? De hecho Si nosotros por ejemplo Estábamos haciendo La probabilidad De que esté mojado Pues lo único Que nos interesa saber Es la columna De la muestra Por la columna de mojado Porque las demás variables Pues nos da igual ¿No? Vemos cuáles son positivas O cuáles son negativas Y dividimos por el total Pero el resto de variables Pues nos da igual ¿No? No influyen Entonces Para mejorar Todo ese tipo de cosas Vamos a empezar a Como siempre A definir Otras Bueno pues otras Técnicas ¿De acuerdo? Bien Aquí acaba El tema del muestreo A priori ¿Vale? Como veis Hay una serie de problemas Y lo que vamos a hacer Es mejorarlo ¿Cómo lo vas a mejorar? Bueno Para empezar Vamos a ver el tema este De bueno Que pasa cuando tenemos evidencias ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno pues Hay una forma sencilla Y es lo que vamos a ver En el siguiente vídeo Que es el muestreo Por rechazo ¿De acuerdo? Que es la segunda De las técnicas Luego ya Pues poco a poco Bueno Iremos mejorándolo Con otras técnicas Como hemos dicho Había tres ¿De acuerdo? Para mejorar Todo ese tipo de problemas Que tenemos ¿De acuerdo? Bueno Pues como siempre digo Me gusta que participéis Y colaboréis Si os ha gustado el vídeo Y si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dais al me gusta Recordad Suscribiros al canal Estoy publicando Tres vídeos a la semana Lunes, miércoles y viernes ¿De acuerdo? Y si tenéis cualquier duda Cualquier cosa Me lo dejáis en los comentarios Si veis que me equivoco en algo Porque como siempre digo No soy imperfecto Soy un estudiante No soy profesor De verdad Entonces bueno Me puedo equivocar en algo Y lo dejáis en los comentarios Si ya estaba O cualquier pregunta O cualquier cosa Lo dejáis en los comentarios ¿De acuerdo? Y poco más Ya sabéis Como siempre digo Hasta pronto